Hola a todos, esto es Tertuleando, yo soy Tulio y hoy en mi sección de lecturas brutales, de autores brutales, les traigo un libro que me encanta, que hace parte de una saga y es Tormenta de Espadas, que es la tercera parte de Juego de Tronos o su nombre original que es Canción de Hierro y Fuego y les voy a leer un fragmento sobre la boda roja. Si no se han visto la serie, si no se han leído los libros, les recomiendo que no vean este video porque voy a hablar de un giro muy 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 importante dentro de la trama, que es una parte espectacular. Si están interesados en esta saga y no han leído o no han llegado a esta parte, por favor no lo hagan. Obviamente la gente que se ha visto tanto la serie como si han leído los libros sabe que estoy hablando. Entonces nada, un pequeño contexto es que estamos en la boda de Edmure Tolley con una de las hijas de Walder Frey. Walder Frey estaba peleado con Robb Stark, el rey en el norte, porque le prometió, le juró que se iba a casar con una hija, pero se casa con otra mujer por amor y Frey queda ofendido. Pero, más sin embargo, esta boda sirve como una alianza, como un perdón para esto. Y pues les voy a leer un poco este pedazo de fragmento. Y dice así. Daisy Mormont, que al parecer era la única mujer que quedaba en la estancia aparte de Catelyn, se acercó a Edwin Frey por detrás y le tocó un brazo al tiempo que le decía algo al oído. Edwin le apartó la mano con una violencia del todo improcedente. —¡No! —le dijo en voz demasiada alta. —Ya estoy harto de bailar. Daisy palideció y se volvió. Muy despacio, Catelyn se puso en pie. —¿Qué está pasando aquí? La duda le pesaba en el alma, allí donde hasta hacía un instante solo había sentido cansancio. —No es nada —trató de decirse—. Estás viendo duendes en el bosque. Te has convertido en una vieja idiota enloquecida por la pena y el miedo. Pero algo se le dio reflejar en el rostro. —Porque hasta ser Wendell Manderly lo notó. —¿Pasa algo, señora? —le preguntó con la pierna de cordero en la mano. Catelyn no le respondió. Lo que hizo fue ir en pos de Edwin Frey. Los músicos de la galería habían dejado por fin al rey y a la reina como llegaron al mundo. Sin un instante de pausa, empezaron a tocar otra canción, una canción muy diferente. Nadie cantaba la letra, pero Catelyn reconoció al instante las lluvias de Castamir. Edwin corría hacia una puerta. Ella corrió más deprisa aún, empujada por la música. Se hizo zancar rápidas y lo alcanzó. —¿Y a quién debemos el honor de contar con su presencia? Agarró Edwin por el brazo para obligarlo a dar la vuelta, y la sangre se le erró en las venas cuando palpó los aros de hierro bajo la manga de seda. Catelyn lo afectó con tanta fuerza que le rompió el labio. —Olivar pensó, y Perwin y Alexander, todos fuera, y Rodlin lloraba. Edwin Frey la empujó para quitársela de encima. La música ahogaba el resto de los sonidos. Retumbaba contra las paredes, como si las piedras se estuvieran tocando. Rob le lanzó a Edwin una mirada furiosa y avanzó para detenerlo. Y se detuvo de repente cuando una saeta le brotó del costado, justo debajo del hombro. Se gritó en aquel momento, el sonido quedó ahogado por las flautas, los cuernos y los violines. Catelyn vio como una segunda flecha se le clavó en la pierna y lo vio caer. Arriba, en la galería, la mitad de los músicos tenían en las manos ballestas en vez de tambores y laudes. Corrió hacia su hijo hasta que algo se le clavó en la espalda y el duro suelo de piedras se alzó para bofetearla. —¡Rob! —gritó. —¡Rob! —¡Rob! Vio como el pequeño John levantaba el tablero de una mesa de los caballetes. En la madera se clavaron las saetas. Una, dos, tres, mientras la ponía sobre su rey para protegerlo. Robin Flint estaba rodeada de hombres frey con puñales que subían y bajaban. Sir Wendel Manderly se puso en pie con su pierna de cordero en la mano. Una saeta le entró por la boca abierta y le salió por la nuca. Sir Wendel se derrumbó hacia adelante, tiró la mesa de los caballetes y lanzó por el suelo copas, jarras, platos, bandejas, nabos, remolachas y vino. —Tengo que llegar a su lado. —Catherine notaba la espalda ardiendo. El pequeño John aporrió a Sir Raymond Frey en la cara con una pierna de cardero. Pero cuando intentó echar mano del cinto de que colgaba su espada, la saeta de una ballesta lo hizo caer de rodillas. —Sea de ropaje dorado, viene un león carmesí. Vio como Lucas Blackwood caía ante Sir Hosting Frey, Walden el negro de reguna de los vans mientras luchaba contra Sir Harris Hyde. Sus garras piden respeto, y más con un filo así. Las ballestas sacaron con Donnell Locke, Owen Norrie y otra media docena de hombres. El joven Sir Ben Frey había agarrado a Daisy Mormont por el brazo, pero Catherine la vio coger una jarra de vino con la otra mano y estrellársela en la cara antes de correr hacia la puerta que se abrió antes de que la alcanzara. Sir Raymond Frey entró en la estancia vestido de acero de pies a cabeza. Junto a él, en la puerta, había una docena de soldados de los Frey, todos armados con hachas de combate. —¡Piedad! —gritó Catherine. Pero los cuernos, los tambores y el clamor del acero ahogaron su súplica. Sir Raymond clavó el hacha en el vientre de Daisy. Ya entraban hombres por otras puertas, hombres con cota de mallas, vestidos con pieles y con acero en las manos. ¡Norteños! Durante un momento creyó que acudían al rescate, hasta que vio como uno de ellos le cortaba la cabeza al pequeño John de dos golpes de hacha. La esperanza se apagó como una vela en medio de la de una tormenta. En medio de la carnicería, el señor del cruce permanecía sentado en su trono de roble tallado, con los labios tensos sobre las encías en una sonrisa. En el suelo, a unos pocos pasos, había un puñal. Quizá hubiera resbalado hasta allí cuando el pequeño John levantó la mesa. O quizá hubiera caído la mano de algún moribundo. Catherine avanzó a rastras hacia él. Sentía a los miembros pesados como el plomo y notaba el sabor a sangre en la boca. Voy a matar a Walder Frey, se dijo. Cascar estaba más cerca del cuchillo escondido debajo de una mesa, pero cuando ella lo cogió, se limitó a encogerse de miedo. Voy a matar a ese viejo. Lo voy a matar. En aquel momento, el tablero de mesa que el pequeño John había lanzado sobre Robb se movió y su ido se incorporó sobre las rodillas. Tenía una flecha en el costado, otra en la pierna y una tercera en el pecho. Lord Walder alzó una mano y toda la música excepto un tambor sensual instante. A los oídos de Catherine llegó el fragor lejano de la batalla y el aullido salvaje más cercano de un lobo. Viento gris, recordó demasiado tarde. Jejeje, se burló Lord Walder de Robb. El rey en el norte se levanta. Parece que hemos matado a unos cuantos de vuestros hombres, Alteza. Pero os pediré disculpas y asunto arreglado. Jejeje. Catherine agarró un mechón de la larga caballera canosa de Cascabel y lo sacó de su escondrijo a rastras. Lord Walder, gritó. ¡Lord Walder! El sonido del tambor retumbaba, lento y sonoro. ¡Basta! dijo Catherine. ¡Basta, os digo! ¡Habéis pagado la traición con traición! ¡Pongamos fin a esto! Al apretar el puñal contra la garganta de Cascabel le llegó a la cabeza el recuerdo de una habitación en la que había yacido inconsciente Bran y volvió a sentir el acero en su propio cuello. El tambor seguía sonando. Por favor, suplicó. Es mi hijo, mi primer hijo y el último que me queda. Dejadlo marchar, dejadlo morchar. Yo juro que olvidaremos esto. Olvidaremos todo lo que habéis hecho hoy. Lo juro por los antiguos dioses y por los nuevos. No, no intentaremos vengarnos. Solo un idiota daría crédito a semejante estupidez. Lord Walder la miraba con desconfianza. Me tomáis por un idiota, mi señora. Os tomo por alguien que tiene hijos. Quedaos conmigo como rehén y también con Edmur si es que no lo habéis matado. Pero dejad marchar a Rob. No, la voz de Rob era un susurro débil. No, madre. Sí, levántate, Rob. Levántate y vete, por favor. Por favor, sálvate. Si no lo haces por mí, hazlo por Janey. ¿Janey? Rob se agarró del borde del tablero y consiguió ponerse de pie. Madre, dijo. Viento gris. Ve a buscarlo. Ahora mismo, Rob. Sal de aquí. ¿Qué os hace pensar que se lo voy a permitir? Lord Walder soltó un bufido. Kathleen apretó más el puñal contra el cuello de Cascabel. El retrasado la miró en una súplica muda. Un hedor repugnante le asaltó en la nariz, pero no le prestó más atención que al incensante bastir lúgubre de aquel tambor. Ser Rayman y Walder el Negro trazaban círculos en torno a ella, pero a Kathleen no le importaba nada. Que hicieran con ella lo que quisieran, que la encerraran, que la violaran, que la mataran, no le importaba. Había vivido demasiado. Ned la estaba esperando. Por quien temía, era por Rob. Por mi honor de Tully, le dijo a Lord Walder. Por mi honor de Stark, cambiaré la vida de vuestro hijo por la de Rob, hijo por hijo. La mano le temblaba tanto que estaba haciendo tintinear las campanitas de Cascabel. El sonido del tambor seguía retumbando. Los labios del anciano se movían sobre las encías detestadas. El puñal temblaba en la mano de Kathleen, resbaladiza de sudor. Hijo por hijo, jeje, repitió Lord Walder. Pero ese es un nieto y nunca me ha servido de nada. Un hombre vestido con armadura oscura y capa color rosa claro se acercó a Rob. Rob, Jaime y Lannister os envía recuerdos, dijo. Le clavó la espada en el corazón y la retorció. Rob había roto el juramento que prestara, pero Kathleen cumplió el suyo. Tiró con fuerza el pelo de Aegon y le cortó el cuello hasta que la hoja rechinó contra el hueso. La sangre cálida le corrió por los dedos. Las campanitas del retrasado tintineaban, tintineaban, tintineaban y el sonido del tambor retumbaba, retumbaba, retumbaba. Por fin, alguien le quitó el puñal de la mano. Las lágrimas le ardían como si fuera vinagre que le corriera por las mejillas. Diez fieros cuervos le arañaban la cara con garras afiladas y le arrancaban tiras de carne. Dejaban surcos profundos que se teñían de sangre. La notaban los labios. Duele, duele mucho, pensó. Nuestros hijos, Ned, nuestros pequeños. Rickon, Bran, Arya, Sansa, Rob. Rob, por favor, Ned, por favor, haz que pare, haz que pare de doler. Las lágrimas transparentes y las rojas corrieron juntas hasta que tuvo desgarrado todo el rostro. Aquel rostro que Ned había amado. Kathleen Stark alzó las manos y vio como la sangre le corría por los largos dedos, por las muñecas, bajo las mangas del vestido. Eran lentos gusanos rojos que le reptaban por los brazos, bajo la ropa. ¡Qué cosquillas! Aquello le hizo reír hasta que empezó a gritar. ¡Se ha vuelto loca! dijo un hombre. ¡Ha perdido la cabeza! ¡Acabemos con esto! dijo alguien más. Una mano la agarró por el cabello, como había hecho ella con cascabel. No, no me cortéis el pelo, pensó. A Ned le gusta mucho mi pelo. Luego sintió el acero en la garganta y su mordisco fue rojo y frío. Espero que les haya gustado. Estamos hablando de otra oportunidad. Chao. 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 Chao.